Música Tenemos un Billy Joel Wannabe Toca muy bien Música No, no, no. la ciudad de la ciudad de la ciudad desde Praga, la torre del reloj astronómico, Prajski Porloy, para el mundo y Puerto Rico, que Dios los bendiga. Billy Joel Jr. allá abajo. Pudiera quedar uno aquí todo el día. Vamos para allá, vamos para el otro lado. Las banderas chicas. Miren los colores de la mía. De las dos mías. Aquí está. Ya está el sol, así que vamos a ver qué hacemos para que no se oscure el católogo. Aquí está el castillo de Praga, en la colina. La catedral de San Vitus. Por allá está Petrín. Petrín Viejo. Petrín, Petrín. No, Petrín. Prajski. Vamos para allá. Petrín. Petrín. Petrín Tauor Por ahí está el río, pero no se ve de aquí Ahí está el puente de Carlos IV, Charles Bridge, Carluf Most Por ahí está la torre, que es la entrada para el puente Este es el otro lado de la ciudad Mira los caballos Mira los caballos De lejos, que bueno, de lejos De lejos huelen mejor Ah, Džiškov, TV Tower Chesqueteve De allá a la catedral Es por donde empezamos De aquí la torre Ahorita me botan de aquí Llevo mucho jato Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!